Bien mis amigos volvemos ya para el segmento final de idioma deporte por el día de hoy dejamos en expectativa nuestra acostumbrada frase del día vamos a verla en pantalla y dice así en un momento dado estaba jugando tan bien que incluso me daba risa un poco humilde sin duda alguna esta aclaración ¿Quién lo dijo Alberto? Y el responsable de haber dicho esto es el señor Roger Federer el reloj suizo Normal esta frase en el señor Federer no es la primera vez que lo escuchamos hacer este tipo de comentarios y a mí particularmente me recuerda mucho al señor Fernando Alonso en lo que es el ámbito de la humildad Hay lugares comunes entre ellos dos sin duda alguna tanto Roger Federer como Fernando Alonso Roger Federer que sin duda es hoy por hoy el mejor tenista de todos los tiempos su cantidad de torneos Grand Slam así lo avalan Vamos a dejar de lado el tenis y nuestra frase del día nos metemos de lleno nos adentramos en el mundo de los gigantes en la NBA porque ayer una jornada muy pero muy completa en la cual vamos a ver en pantalla el encuentro entre los Spurs de San Antonio y los New Orleans Hornets de este señor del oriundo de Caracas, Venezuela, Greivis Vázquez El equipo de los Spurs se impuso 93 por 81 sobre los Hornets con 19 puntos de Tim Duncan y 18 de Tony Parker Hay que destacar un equipo de los Spurs haciendo valer la localidad sin embargo un equipo de los Spurs que el peso de los años en su plantilla creo que le está pasando una mala jugada sin embargo pudieron lograr una victoria ante un elenco de los Hornets que está en franca reconstrucción Greivis Vázquez 16 puntos en el día de ayer tomando confianza lo conversábamos en nuestro programa anterior Greivis Vázquez tomando confianza sumando enteros para mayores participaciones y tener mayor cantidad de minutos en el tabloncillo con su equipo de los New Orleans Hornets En otros partidos de la NBA tenemos que los Grizzlies se impusieron 96 por 77 sobre el Atlanta Hawk Efectivamente en este encuentro Rudy Gay anotó hasta 21 unidades mientras que Josh Smith fue el líder anotador de los Hawks con nada más y nada menos que 11 puntos diezmados el equipo de los Hawks de Atlanta en el día de ayer todo parecía indicar que se llevaría un fácil encuentro ante los Grizzlies y a la posta dieron la campanada el equipo de los Grizzlies El equipo de Chicago Bulls se impuso 105 por 102 sobre el New York Knicks Esto fue un juegazo sin duda alguna 34 puntos de Amar es todo de Mike Greivis Si señores aquí lo estamos viendo precisamente en pantalla como penetraba ante dos defensas y clavaba el balón Kyle Corber desde la larga distancia con este triple que le daba la ventaja parcial al elenco de los Chicago Bulls Aquí estamos viendo al MVP de la pasada campaña de Rick Rose No lo pueden parar sin duda alguna con esos desplazamientos y ese tiro de larga distancia ¿Tú crees que vuelva a la época dorada del Chicago Bulls con Michael Jordan? Si no ha vuelto está pronta a llegar porque yo creo que este equipo está para grandes cosas El elenco de Chicago tiene todos los argumentos sin duda alguna para poder llevarse en algún momento No decimos que en este instante pero más adelante creo que con esta serie de interesantes jugadores pueden lograr algo bien pero bien importante En otros resultados de la NBA tenemos que los Trailblazers se impusieron Perdón perdieron 95 por 92 ante el Sacramento Kings Los Warriors ganaron 119 por 101 al Utah Jazz y el equipo de los Nuggets ganó 112 por 91 ante el equipo de los Angeles Clippers Efectivamente vamos a finalizar hablando sobre la NBA con respecto a lo que son los jugadores que ya han sido oficializados para lo que será esta edición del juego de las estrellas En la conferencia oeste rápidamente Blake Griffin, Andrew Bynum, Kobe Bryant, Chris Paul y Kevin Durant Blake Griffin en su primera participación junto con Andrew Bynum en el centro de los Angeles Lakers estará acompañado por The Black Mamba, Kobe Bryant, CP3, Chris Paul y el mejor anotador de la campaña pasada y un gran anotador sin duda alguna como lo es Kevin Durant También Dwight Howard fue el jugador con mayor cantidad de enteros o de papeletas para asistir a esta máxima cita de la NBA Por la conferencia del este tenemos que los abridores serán el señor LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony y Derrick Rose Sí señores, nada definitivamente que sorprendernos con respecto a LeBron James Sí hay el caso con Dwyane Wade que ha estado sumamente lesionado pero la temporada de LeBron James habla por sí solo más de 30 puntos por encuentro Tenemos que recordarle a nuestros televidentes que estos jugadores han sido escogidos por el voto de los fanáticos de la NBA A través del internet, efectivamente Ya vamos a finalizar amigos y tenemos que destacar que ayer en Notas del Fútbol lamentablemente al Caracas Fútbol Club no le alcanzó luego de haber sido superado en Uruguay 4 por 0 y cayó, empató ante el Peñarol 1 por 1 en duelo escenificado en nuestra capital de Venezuela en Caracas lamentablemente no le alcanzó a los dirigidos por Seferino Bencomo y de esta manera se despidieron de lo que es este importante torneo Bueno, mal por el Caracas, esperemos que para la próxima Copa Libertadores tengan mejor suerte y a nosotros no nos queda más que despedirnos e invitarlos hasta el próximo programa de Idioma Deporte Efectivamente, nos despedimos amigos con ustedes, muchísimas gracias por su atención y la próxima cita será en una nueva edición de Idioma Deporte Que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!